Una tipa rapaz Como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde su lengua No es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno, dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ella no lengatusas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Quiere si quiere más Ya no lengatusas Ya no lengatusas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Cuando se ríe Es una copa De lo mejor Cuando se ríe De lo mejor Es una copa